¿Qué es el Proyecto CEU? Se han cambiado normativas de protección del territorio de Doñana, ocultando sus valores como zona de expansión del lince y otras especies protegidas. El Ministerio de Transición Ecológica acaba de dar la autorización ambiental al proyecto, desoyendo todos estos argumentos. Ya, solo la movilización ciudadana puede parar este despropósito.